Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, primero de octubre, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen Carmelita y Doctora de la Iglesia. Durante su corta vida, Teresita no sobresalió por encima de las otras monjas del convento de Carmelita en Lisier, pero inmediatamente después de su muerte, muchos milagros y favores fueron concedidos a través de su intercesión. Teresita nació el 12 de enero del año 1873 en Francia. Su infancia transcurre entre la alegría y el amor que le procuran sus padres y el dolor que la muerte siembra en su hogar cuando la madre muere de cáncer. María Francisca Teresa Martín se convirtió en la novicia más joven. Tenía solo 15 años, pues en el Carmelo afirma haber encontrado la vida religiosa tal y como se le imaginó. Pero no le cabía la menor duda de que esa era su vocación y desde el principio se determinó a ser santo. Dijo en una ocasión, soy un alma muy pequeña que solo puede ofrecer cosas muy pequeñas a nuestro Señor. La florecita, como muchos la llamaban, encontró su elevador que la llevó velozmente por entre periodos oscuros de sufrimiento espiritual, por entre largas noches de dolor corporal, hacia arriba, siempre arriba, hasta que al fin estuvo segura en brazos de su amado Jesús. Jesús murió el 30 de septiembre del año 1897. En 1925 fue solemnemente canonizada por el Papa Pío XI. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor por intercesión de Santa Teresita del Niño Jesús la gracia de vivir la vida anhelando la santidad para un día presenciar su rostro eternamente. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.